¡Hola Carly! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Feliz de estar acá, que me encanta de venir a ver todo lo nuevo y mucho power veo en la tendencia de esta temporada, ¿verdad? Sí, mucho color, muchas estampas como siempre. Bueno, nada, vestidos a full, largos, cortos. Mucho tigre, mucha flor. Acá ya les estoy mostrando algo. Me encanta, me encanta. Miren lo que es esto. Increíble. Bien potente. Bolsillos, fíjate que tiene bolsillos, está muy canchero para usarlo con tacos o con zapas, queda muy, muy lindo. Es súper fresca, una tela súper fresca. Y súper versátil, porque esto va para un look más de fiesta con unos buenos tacos y buenos accesorios. Y también puede ser playero, ¿no? Sí, a full. Y la canchería es a pleno. Unas chatitas y te vas para la playa o para la costa, donde se quieran ir este verano. O para caminar la ciudad, que va a estar caluroso también. También, sí, tal cual. Muy bien. Después la tenés en fondo negro. Amo. Y este, sí. Vamos a poner. Este es adivino, porque este, como vos decías, por ahí da más para noche. Para la noche. Sí. Total. Y, bueno, nada, también para el día. Una vez que lo usaste a la noche, te pones una chaqueta de cuero o un blazer, que también se va mucho el blazer a full. A pleno. De todos colores. Bien. Blanco, negro, verde. Bueno, nada, el que más te guste. Es de mis prendas favoritas, porque te dejan siempre, te terminan un look, te lo visten y, genial. Mirá, tenemos uno negro. Me encanta. Mirá. Mirá, este con este. De pronto se lo ponemos. ¿Cómo te levanta? ¿Cómo cambia por completo? Mirá lo que es. El vestido con el blazer arriba ya es otra cosa. Por más que lo puse. Da look más noche. Totalmente. Sí. Totalmente. Me encanta. Buenísimo. Y después, en cuanto a colores, veo mucho azul marino, ¿verdad? Azul marino también. Y mucho paliet, mucho brillo. Bien. Tráete este. Acercalo. Vení para acá. Y a vos te encantó. Sí, me gustó, chicas. Para que me dan brillo, si ya saben cómo me pongo. Y este corte, que es así como cruzado con cintitas, también lo veo en muchos modelos, ¿verdad? Sí. Este, la verdad que es un corte muy, muy, muy lindo. Por el hecho de que te estiliza, claro, te estiliza la silueta. Un corte en B, te marca bien la cintura. Es un corto muy lindo arriba de la rodilla, que te afina, ¿no? La pierna. No, la verdad que es un corte que le va muy bien a todas las chicas. Sí, y es un azul que se adapta también a todos los, digamos, tonos de piel, me parece. Sí, tal cual. Para esta época en la que todavía estamos medio pálidas. Sí, tal cual. Sí, sí, es así. Y al tener brillo como que te levanta, como vos decís, el tono de piel de cualquier persona. Y después, bueno, tengo mucho blanco acá, que para año nuevo es como uno de los clásicos, ¿no? Sí, furor. El blanco siempre está como... Ahí vigente. Sí, no cambia más, es así. Así que, bueno, también tenemos blazer blanco, blusitas, mucho broderí, mucha puntilla. Sí, el estilo romántico, ¿no? Sí. Ese romántico, a mí me gusta darle esa onda más chic, romántico, con un toque así de chic. Queda muy lindo. Así que me siguen entrando muchas cosas. Estamos a pleno todavía. Sí, 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 sí. Con los ingresos, digamos, porque ha sido un año difícil en cuanto a las incorporaciones. Sí, tal cual. Y por ahí han hecho producciones más chicas que otros años, pero vamos bien. Sí, sí, vamos bien. Muy bien. Y en accesorios, bueno, también veo acá mucho muleta. Yo soy fan del Ojito Turco, que lo veo en todos lados. Ah, sí, ¿viste? Sí, sí, la verdad que es muy honda playero. Sí, total. Está bárbaro. Se usa, podés superponerlo así, con varias cadenitas, o bueno, o solo, por lo pronto solo queda divino también. Muy bien. Así que sí, también algún bolsito por ahí que siempre pueden encontrar accesorios distintos, ¿no? De diseño. De diseño. Esto lo que es una cartera clásica, porque es negra, tiene una onda de tendencia. Este está divino, sí. Está hermoso. Este es clásico, negro, te va con todo. Noche, tarde, día. Perfecto. Y después, este color, que es el color que nos me sale ahora, tipo visón, que me encanta, que también está mucho. Los tops. Bueno, los tops a full también, con una espalda divina, para usarlos con llorcitos. Amo estas mangas. Sí, es preciosa. Sí, porque tal cual, te lo subiste, lo remangás y queda abullonado ahí. Abullonado, sí, divina. Perfecto. Bueno, nos va a pleno con la nueva temporada, que me encanta y que me parece que se viene como para todos los gustos, ¿no? Mirá lo que es. Sí. Quiero mostrar este blazer, que es último, última moda, el blazer en verde. Es espectacular. Me encanta. Es lo más ese color, la verdad. ¿Te necesito para levantarte un buen look veraniego o para cortarte un look más neutro también, que le sumás ahí el color como prenda protagonista? Sí, sí, es así. No, no, es increíble ese color. La verdad que lo piden mucho y, bueno, acá lo tenemos. Muy bien. Bueno, todo, todo lo que piden en cuanto a tendencias. Y también veo ahí unos conjuntitos que me encantan, estampados un poco más deportivos. Sí, eso también lo seguimos trayendo en short, más tipo onda bermuda y, si querés, te alcanzo. Sí, sí, tráelo, tráelo. Vamos a permitirnos esto, total, lo vamos a estar mostrando ahí, perfecto. Mirá, porque también lo sporty se sigue a pleno y el verano es una muy buena época del año para lucirlo, ¿no? Sí, tal cual. Lo podés usar por separado o así todo junto. Te pones una musculosa abajo de esto y, nada, queda recanchero para salir a caminar a la tardecita o solo con esto y te pones la malla abajo. O un jincito, un shortcito. Tal cual. Lo tenemos en este color y en color crudo también. Bien. Y también es súper versátil porque, nada, le das muchos usos. ¿Qué es la idea, no? ¿Qué es la idea? Tal cual, sí. Así que, bueno. A pleno. Y después tenemos, bueno, nada, como siempre, remeras estampadas con estampas. Bueno, un poquito de todo. Jeans. Yo quiero este conjuntito. Me voy a permitir yo, total, lo vamos a acomodar en cámara. Después, este es espectacular. Es como un rompeviento con el pantalón haciendo juego. También, claro, lo vamos a estar mostrando en cámara. Es precioso. Sí, este es increíble. Más para las que se la juegan. Este se puede llevar. A pleno. No. A una llega acá y arranca por una cosa y después te das cuenta que va bien con todo y que es el desafío de elegir en las marinas. Sí, es verdad. Es así. Después dicen, no, bueno, me llevo esto y se empiezan a entusiasmar y se llevan todos. Muy bien. Bueno, es la idea. Es la idea, ¿no? Que guste todo lo que hay. Sí, sí. Y aparte que tenemos eso de que por un lado tenemos mucha estampa, pero por el otro tenemos prendas también más básicas que las podés combinar y, bueno, y hacer un equilibrio, ¿no? Esa es la idea de hacer un equilibrio en el outfit, no solamente. Y en el placar también, ¿no? Para no cansar. Tal cual, sí. Es así, eso sí. Preparándote para unas nuevas fiestas. Sí. ¿Naza cuántos años ya de las marías? Y nueve años ya. Increíble. Sí, sí. Se repasa. Muy bien. Pero bueno, seguimos acá firmes. Muchas gracias a ustedes que siempre me hacen el aguante. Saben que me cuesta un poquito esto de... Sí. Arrancarte cuesta, pero después te recopás. Pero ustedes me hacen romper el hielo y, bueno, nada, recómodo, como me hacen sentir re bien. Así que muchas gracias y nada, y eso, que siempre se están acordando de mí. Desde los inicios. Es verdad. Casi que arrancamos juntos, ¿eh? Porque charlas de café cumple el año que viene, dice, así que las marías y charlas de café van de la mano. Eso sí. Qué copado. Así que... Bueno, ¿no? ¿Te querés saludar a tus clientas? Que seguramente ya estarán pasando o vendrán en los próximos días. Y, bueno, también el público que se suma año a año, ¿verdad? Sí, es verdad. Aprovecho a agradecerles también por el aguante de todo el año. Que han estado siempre visitándome, comprando. Clientas muy fieles. Y la verdad que se agradece porque las marías va creciendo gracias a eso, a ustedes, a mis clientas. Bueno, nada, es un granito de arena de un poco de todos. Vamos a decirle al público que no está en Tres Arroyos, que nos mira, que las marías tienen redes y que tienen envíos a distintas partes del país. Así que para quienes tengan ganas de ver un poquito más, pueden acceder a las redes sociales. Y vos coordinás y haces envíos. Sí, hacemos envíos tal cual. Estamos enviando. Tranquilo, pero sí, sí se envía. Así que me contactan por Las Marías, Moda, Tres Arroyos. Muy bien. Y me piden, lo que sea, no hay problema. Muy bien. Les estamos enviando. Y bueno, muy felices fiestas a todos. Gracias, María. NASA, en realidad. NASA María para mí. Felices fiestas. Bueno, gracias, Carly, igualmente. Felices fiestas a todos. Y así entonces, desde Las Marías, te dejamos un montón de ideas, por supuesto, para elegirte el look para vos. Y si tenés que hacer un buen regalito en esta fiesta, si querés quedar bien, ya sabés por dónde pasar. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y seguimos con más charlas de café. Pero quiero aprovechar para decirte que también en Maquia están a pleno con su tienda para los regalitos de Navidad. Hicieron hace muy poquito las chicas una muy linda feria. Pero si te la perdiste, te podés acercar ahí todas las tardes de 16 a 20 horas, donde tienen un montón de objetos de bienestar. Bueno, tienen todo lo que tiene que ver con aromaterapia, con objetos para sabumar, con mopas de sabumo, con oráculos. Para esa amiga, para esa hija, para esa prima que le gusta todo esto del mundo de las terapias alternativas, tenés un montón de regalitos lindos y de diseño en la tienda de Maquia Espacio de Bienestar.